¡Una pregunta! ¿Y ese quién es? Je, ni puta idea Oye, pues ahora fuera de coñas parece que todo va bien, ¿no? No sé, no sé, me da buena espina esto Dile que no Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca Es imposible no reírse de esto ¿Qué? ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? No se espanten chavos, ¿eh? No se me espanten por allá Porque esto es amor juvenil Amor joven, amor sincero, amor del buen Oye, con que lo descubriste todo, ¿eh? No podías dejar de meter las narices Otoosan, kimo, chikayon naide ¡Iyada! ¡Ano chansuina Mino ga Mino de naku naite shimau naide! ¡Viejo payaso! Solamente te diré una cosa ¡Vas y chingas a tu m... ¡Exacto! ¡Por fin alguien con un poco de coherencia! Homie no, waka e koro no honga, yo podo yanchashteta tomou ga ¿Ah? ¡Yanmo ga wale! Sumimasen deshita... Talguien tenía que poner a ese idiota en su lugar Mucho, mucho mas tarde... Sumimasen, hitotsu kikitae kota arunsu kedo... Itsu no ita ojiichan tachi... Saikin minain deshkedo... ¡Ika! ¿Y ahora qué? Bruce quedó helado Está privado Tal vez no haya audio, revísalo Ojiichan tachiwa, sono... Taishou kuzushite oyasum toってるnda be! Unda, unda... Ima wa shinseki no Ashira-sa makaseternda be! Mmm... ok, suena razonable Si, 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 lo es Nante ii kodomo dachi nanda Jiisama... Kodomo dachi... Anshin sasetai nabatte Estamos hablando de comida, ¿verdad? Ya no Es de sexo, ¿no? Si Ay, ahora ya entendio... Tres días después... Ohhhh... Yabba... No, 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 no lo hagas... No, no, no lo hagas... No, no, no lo hagas... Uy, mío... Nanda... Oh? Mino, uchiro, mite... Uchiro? Mucha atención a lo que vais a ver ahora Porque puede ser que se os derrita un poco el cerebro ¿En serio? ¿En serio está pasando esto? Y mientras tanto, Paulina, mamacita, bracho... Y mientras tanto, Paulina, mamacita, bracho... No, 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 no lo hagas... Suficiente, suficiente... No, no, suficiente... End of flashback So iえば... Senpai wa toosite wakagari no kenkyu o...? Kimi ni narra i temo ii ka... Jitsu wa... Ore no jii chan to baa chan... Ay, diosito, se puso bueno el chisme y... ¿Y luego qué pasó? ¿Qué es esto? Ya, perdón, sigamos escuchando... No hay que juzgar tan rápido Hoy me van a tocar la flauta ya verás Mira, yo aquí te lo prometo... Esos dos van a terminar caldeando Te lo, te lo firmo No, Maturma, no hagas eso Entre mujeres nos ayudamos Recuerda, el enemigo es el hombre ¡Hola, Martín! ¡Queremos ver chingadasos, carajos! ¿No puede ser un buen hombre? ¡No es un mejor tomo! Bueno, esto se pone interesante ¡Buerrassama! ¿Qué deseas ir después de ella? Si, precisamente,遊er y ganar Pero el problema es... ¡¿ denn lo que pasó?! ¿Cingos pasó?! ¡¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Uy!! Wow, 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 ¿qué es. ¡Está bien! Esto da un poco de miedo, ¿eh, chico? ¿Estáis preparados para ver cómo acaba esta historia? Yo no, la verdad, yo no. ¡Qué miedo! ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas. Es mi ídolo, es mi puto ídolo. Está Messi, y luego está este chico. Ya, vámonos, 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 Tefi, vámonos. ¡Que comience la batalla! ¡Me estoy poniendo nervioso! ¡Me estoy poniendo muy nervioso! Y... Adiós. ¡ APARENDO M. Si... oi' que esto... Si esperas una, lo dices ¿Que? En realidad... ¿A que esto está dentro de este juego? esa la detecutive... es la pregunta correcta no... mi verdadera es que... me importa saber a mi madre... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡zaaaa!! No está bien, esta es el que... No está bien, esta es de las cosas con las que debemos trabajar ¡Soy fan de este hombre! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Soy fan de este hombre! ¡Aquí! ¡Ay! Me encantan los finales felices. ¡Aquí! 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 ¡Aquí!